Soy Tony Nadal, entrenador de Rafa Nadal y director de la Academia, de la Rafa Nadal Academia. Bueno, quiero hablar de Pablo Schilcher. Pablo es un, creo, un jugador con un muy buen potencial, tiene un muy buen saque, tiene una gran derecha y tal vez le falta un poco de movilidad, un pelín más de atención a colocarse bien ante las bolas, pero creo que si logra hacer pequeños cambios en su juego, pronto le vamos a, pronto no sé si pronto, pero le podemos ver en el circuito profesional. Desde aquí, pues quiero apoyarle y a ver si consigue entrar en una universidad y demostrar todo lo que vale.